Así que en tu sueño, en tu mente, viviré Y eso es, el estruendo de Guajara Eso, el talento En el cielo, en la luna, brillar En tu luz, mi camino guiará Más no, pues de mi soledad No podré mi dolor mitigar Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes A tu lado, yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Y en ti no estoy muy lejos Viviré Adiós, adiós, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!